... Estamos aquí con el profesor Nicomedes Aypruea, que es el encargado del equipo de futsalas masculino. Profesor, ¿cómo se ha ido preparando el equipo y qué espera para los Juegos Juducas 2018? El equipo tiene una preparación de un año, desde que participamos en el campeonato de ADUPA, el torneo universitario nacional y lastimosamente no logramos el objetivo que era quedar campeones, nos quedamos en una fase de cuarta y final, pero desde entonces los chicos están preparándose para Juduca, que del mismo ya tienen experiencia en el 2016 en Honduras. Saludos para los que sintonizan Factor Deportivo y gracias por la entrevista.